Recicla, reusa, reduce, recrea, recicla, reusa, reduce, recrea Hora del planeta, de ir en bicicleta, solo hay que reaccionar No tanta moneda, truequemos mejor, parar de tanto estrenar Eso es, es la misión, vamos a la tierra todos a salvar Ley de origen recobrar, para la lógica ecoaplicar Basura cero, a reciclar, en la casa, en el colegio y en toda la vecindad Basura cero, reutilizar, nueva economía y una nueva humanidad Recicla, reusa, reduce, recrea Hora del planeta, de ir en bicicleta, solo hay que reaccionar No tanta moneda, truequemos mejor, parar de tanto estrenar Eso es, es la misión, vamos a la tierra todos a salvar Ley de origen recobrar, para la lógica ecoaplicar Basura cero, a reciclar, en la casa, en el colegio y en toda la vecindad Basura cero, reutilizar, nueva economía y una nueva humanidad Eso es, es la misión, vamos a la tierra todos a salvar Ley de origen recobrar, para la lógica ecoaplicar Basura cero, a reciclar, en la casa, en el colegio y en toda la vecindad Basura cero, reutilizar, nueva economía y una nueva humanidad Hora del planeta, recicla, reusa, de ir en bicicleta Reduce, recrea Hora del planeta, recicla, reusa, de ir en bicicleta Reduce, recrea Recicla, reusa, reduce, recrea Solo hay que reaccionar Recicla